La verdad de todo es que no sufro y no lloro por estar sin ti, por estar sin ti Al contrario lloro que te encuentres a otro hombre y que te haga feliz, que te haga feliz ¿Qué tienes tú que no tenga otra? Es que sin ti no podré vivir ¿Qué tienes tú que no tenga otra? ¿Qué tienes tú para presumir? Si tú sabes que tú eres la que sufre por mí Oye, oye Ahora sí señor Hoy es lunes, 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 principio de semana, lunes 11 de marzo del 2024 Bueno pues saludando, saludando toda esa bandera, toda esa raza madrugadora La gente que se está reportando con nosotros a esta hora de la mañana Muy buenos días Por ahí, por ahí compartan, compartan la transmisión Estamos totalmente en vivo a través de TikTok Muy buenos días A ver los que están en el chat del mañanero VIP, saludazos, saludazos para buen amigo Sacristán Dímelo Sacristán Oye, por ahí, por ahí, este Anduvimos por ahí, por ahí pirateando estos temas A ver cómo se escuchan Por ahí, este, saludazos para el buen amigo Amador Dímelo cabeza de puerco Good morning A ver los que están llegando por acá, por acá Los que están pasando a través de TikTok Muy buenos días Good morning, toda la bandera, toda esa raza madrugadora Saludazos para... Oye nomás Muy buenos días Eso, dale, sube, sube Esto tiene que subir Estamos totalmente en vivo a través de www.aztecafm.com Radio Azteca Oh yes Dale, dale, compartir Por ahí, por ahí Tac, tac, a la pantalla como dicen los demás Oye TikTok está de moda TikTok está de moda TikTok está de moda Sí, señor Vamos Uy, papá El mañanero Bueno, pues antes de continuar O antes de seguir por acá, por acá Les comunico, les digo, les platico Que, señores Hoy en la ciudad de Paseig, Nueva Jersey Y Nueva York Pues amanecimos, amanecimos con bastante, bastante Viento más que nada Bastante aire Está mucho, mucho frío La temperatura marca 37 grados Pero se siente, se siente A 27 Está súper, súper frío Bastante, bastante aire Bastante viento Así que hay que abrigarse bien Los que apenas van a salir de casa A abrigarse muy bien Y los que tienen las chamarras de Radio Azteca Pues hay que, hay que usarlas Hay que seguirlas usando Los gorros como este Mira Oye Los gorros Pero pues también, también Así que, señores De verdad, muchas gracias por la sintonía Seguimos avanzando Vamos 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 a soltar el tema Ahorita regresamos con más, más saludos para todos Feliz lunes Feliz inicio de semana Y una vez más Y una vez más Los mágicos Radio Azteca Para el mundo Los mejores sonidos Locutores Y el rey Y el rey Y el rey Y el rey De Wichel Romero En México Oye Así como subió Así bajó Pero ahí estamos Aquí seguimos Ya no me basta Radio Azteca Los mejores sonidos Dímelo Marvin Marvin Juárez Esta decisión me parte toda el alma Aleska Ya no hay remedio Me alejo de ti Reina Muy buenos días Tú me quieres Omar Good morning No tiene caso Que sigamos así Porky o Porchi ¿Cómo es? Porky o Porchi Saludazos Muy buenos días Solo daños Me ocasionas a mí Oh yes Oh yes Que me aleje de ti Good morning A todos Todos los que están llegando A través de TikTok Por acá Dímelo Amador Dímelo Brother ¿Cómo estás? Todas Todas Son unas falsas Por ahí Por ahí También se luz Para Sonido Chapas Boys Muy buenos días Radio Azteca ¿Dónde es Radio Azteca? Radio Azteca Les digo que Dímelo Armando Armando Manuel Muy buenos días José Duarte Gerardo Gómez Muy buenos días Gerardo Gómez Esta decisión Me parte Por ahí Por ahí Compartan Compartan La transmisión Compartan La transmisión Me alejo de ti Tú no me quieres Tú no me amas Radio Azteca No te invita Los daños Me gustan Los daños Ocho Por ese DJ Tú no me quieres Tú no me quieres Solo daños Me ocasionas A mí Es mejor Oh yes Oh yes Oh yes Vamos a poner un tema más Oye, nos fuimos, nos fuimos Y una más De Luis Cruz Más conocido Y el ciudadano Cruzito Báilalo Jálale, jálale Y una vez más Y una vez más El Taka Taka Ese es mi buen amigo Amador El Taka Taka, así nos dice Oye, oye Héctor Flores, muy buenos días Gracias por la sintonía Roxana Pérez, muy buenos días Bienvenidos, bienvenida Todos, a todos, a todos ustedes Bienvenidos Y bienvenidos Damas Y caballeros Como dice Paisanos Y paisanas Muy buenos días Juan González López Muy buenos días Dímelo Gabi Gabi, buenos días Los que están en el chat del mañanero VIP ¿Dónde andan? Dímelo Ismael Jesús Morales Jesús Morales Muy buenos días Gracias por la sintonía Seguimos avanzando Muy buenos días A toda la bandera Toda esa raza que está pasando por acá Por acá Por Por la pantalla de TikTok Le mandamos un saludazo a Leti Saludos también para el bombón Saludos para Sonido Pechis Muy buenos días Gracias brother Señores recuerden Recuerden que Sonido Pechis A partir de hoy empezó Y regresó a su horario habitual Cinco de la mañana Cinco de la mañana De lunes a viernes Sonido Pechis Por ahí por ahí que este Los que están A través de TikTok Los invitamos para que descarguen nuestra aplicación Totalmente gratis www.aztecafm.com Ayúdenos a compartir por favor Compartan Compartan Que es gratis Oh yes Si Si compartimos Nuestras parejas Que no compartimos TikTok Felipe Felipe Paca Muy buenos días Rafita Bienvenido Oh yes Güerito Gómez Good morning José Sánchez Bueno pero también le mandamos un saludazo Al buen amigo José José Mena La gente de New Bernayor La gente de Poughips Nueva York Muy buenos días Hola raza de Conérico Good morning Los compadres del sabor Gustavo Potrillo Gabriela Muy buenos días Moisés Amaya Good morning Buenos días Vamos a ver De este lado Oye oye Bueno pues eh Bueno pues señores señores damas y caballeros De verdad hay nada más hay nada más quedaron esos temas de este grupazo Los mágicos Hoy si nos manchamos nos manchamos este poniendo poniendo música de los mágicos Para todos los que estaban desde muy tempranos Para todos los que estaban desde muy temprano antes de que nosotros llegáramos Porque porque nuestro compañero Peches como les venía comentando les venía diciendo Que este compadre está madrugando Empezó a las 5 de la mañana a las 5 de la mañana abrió el changarro Por ahí por ahí también le mandamos un saludazo al buen amigo Botis Dice Botis Dice por acá por acá dice Botis Buenos días brother Estamos al 100 De verdad muchas gracias a toda la bandera Toda esa raza madrugadora La gente que ya está trabajando Los que van rumbo rumbo al trabajo Los que se están preparando Los que están desayunando Aprovechito Los que están esperando el autobús Los que están esperando Uber por ahí Pues de verdad Échale ganotas Que es lunes Principio de semana Lunes 11 de marzo del 2024 Así que vamos a este Vamos a seguir saludando a toda la gente que está trabajando Los choferes, los camioneros, los taxistas Los que andan haciendo Uber Por acá por acá este Vamos a seguir con los saludos por acá Saludos, saludos para Be Beethoven Saludos para Beethoven Dice saludos desde Santa Ana, California Saludos para la gente de California Oye a pesar de que estamos a 3 horas de diferencia Mucha gente se conecta a esa hora De verdad muchas gracias Por acá también saludos dice el Taka Taka Ok Bueno pues yo me imagino que es este compadre de buen amigo Amador Cabeza de puerco por ahí por ahí Ayúdenos a compartir Compartiendo, compartiendo Señores Compartiendo y tocando esa pantalla Que hoy estamos medio flojitos Ayúdenos, ayúdenos Ayúdenos a crecer Por ahí por ahí también le mandamos un saludazo A nuestros patrocinadores El grupazo Grupo Misteco Musical Para Don Cardolino Y toda la agrupación Muy buenos días Gracias por la sintonía También saludamos a Don Chava A Super Taquería La Salsa 1154 State Street en la ciudad de Bridgeport, Connecticut Saludos también para el buen amigo Beto Desde Sachila Bakery La gente de Poughkeepsie, Nueva York Los invitamos para que pasen a visitar A los amigos de Sachila Bakery Donde usted podrá encontrar Gran variedad de cositas Como bebida caliente Esta hora Como así como está el tiempo Señores Pues yo creo que sí Caerá demasiado Muy bien Un chocolatito calentito Acompañado de un pancito Uy papá Recién recién salido De ese horno Entonces por acá por acá Seguimos saludando A la gente de California A la gente de la República Mexicana Muy buenos días También también saludamos Por ahí Saludazos para Pedro Saludos para Rubiel También saludos a ver Quienes más están llegando Los que están pasando Por acá por acá Y que no se dejan ver Igual que yo A ver, a ver, a ver Ahí están los saludos Para Víctor Luna Pepe Hernández Diego Toto Saludos para Edwin Saludos para J.R. Ahí está Saludazos para cada uno de ustedes Que están llegando por acá por acá A través de TikTok Y los que están en el chat Del Mañanero VIP Bueno pues saludazos Saludazos cordiales Para todos los este Los polleros Los polleros de Brooklyn Nueva York Ahí están los saludos Para Flaquita Salazar Para todas este Para su esposo Y para toda Para todos sus compañeros De trabajo Sí señor Entonces Por ahí, por ahí Pidan, pidan Pidan sus temas Porque vamos a seguir Con los temas Vamos a Vamos a cambiarle un poquito Por acá, por acá Nos vamos a A esto Lo que se llama La bachata A ver qué onda Es lunes señores Siete de la mañana En punto Siete de la mañana En punto Y bueno pues este Esperando Esperando que todos Todos se hayan levantado Con el pie derecho Para comenzar Una semanita Una semanita más Del mes de Marzo Ok, por acá Por acá Dice Saludos para Wow, 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 wow Anda, esto Lo de Por ahí, por ahí Dale Tac, 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 tac En esa pantalla Ayúdenos Ayúdenos a crecer Porque Hay que crecer Hay que crecer Y bueno pues También saludamos A todos A todos Toda la gente Que trabaja En los supermercados La gente Que trabaja En la limpieza La gente que trabaja En la construcción La gente que trabaja En la pintura La gente que trabaja Lo que es jardinería Que pues me imagino Que todavía no tienen chamba Pero ya Ya en estos días También ya Faltan pocos días Para que Llegue La primavera de nuevo Y a darle con todo Sí señor Gracias, gracias A los que están compartiendo Gracias a los que están Este Los que se están Animando por ahí A A entrarle Saludos para Aníbal López Por ahí, por ahí Para toda la gente ¿De dónde? A ver, ¿de dónde? La gente de California La gente de De la República Mexicana La gente de Guatemala También Muy buenos días ¿Por qué no? Ahí están los saludazos Para nuestro compañero Marvin Juárez Bueno pues Este Los invitamos Para que sigan Sigan Escuchando Radio Azteca Esta mañana A las 8 de la mañana Llega nuestro compañero Marvin Juárez Con el programa Que se llama Corre, corre 11 de la mañana Hora de aquí Llega el gatito De la radio 2 de la tarde Señores Llega La música más romántica La música romántica Ahora sí que este Cerquita el corazón Así se llama el programa 2 de la tarde 4 de la tarde Creo que llega El Ruco del Sabor 6 de la tarde Viene el El buen amigo Carlos López El siempre guau Así está el menú Del día de hoy 8 de la noche Señores DJ Oscar DJ Oscar 10 de la mañana 10 de la noche Perdón Llega nuestro compañero DJ Charlie DJ Charlie A cerrar la taquería Hasta las 12 de la medianoche Ahorita Este compadre No Los que están en México No nos pueden escuchar Porque es muy temprano Todavía para ellos Recuerden que ayer Ayer cambió la hora Entonces estamos A dos horas de diferencia Estamos a dos horas De diferencia Dímelo A ver Puedes ponerla La de taca Taca Por supuesto Brother Viene bajando Ese tema Y por acá dice Saludos Buenos días Acá Pasándome A reportar Por TikTok Gracias este Brother Saludazo para nuestro compañero Sonido Peches Bueno por toda la bandera Que está Que nos están mirando Ahí También los invitamos Para que se apunten O le den Seguir A nuestro compañero El simpático Sonido Peches Así Búsquelo Así Mira Así Así Búsquelo El simpático Sonido Peches Para que este compadre También pueda transmitir A través de TikTok Y hacer un buen cotorreo No 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 Ustedes no se van a arrepentir Este compadre Trae un buen cotorreo Ajá Radio Azteca Dice Nomás Los mejores sonidos Locutores Y DJs Dice Nomás Llegué y se pone nervioso No 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 Me ponían las mujeres Jejeje Bueno pues entonces Estábamos acá Que vamos a darle Con la bachatita Verdad esta mañana Así que Por acá Por acá Donde está Donde está Ajá Ahora si Me pusiste nervioso Jejeje A ver No 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 Vamos a la bachata Vamos a la bachata Si señor Uy 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 Vamos a la bachata Que hubo Que hubo Algo pasó por acá A ver A ver Oh ya está Ahí está Dímelo Mario Mario Franco En la casa Dímelo Mario Como estás brother Ok Vamos a Y no cayó En aquel cerco Que importante Es el cerebro El cerebro Cuando está en riesgo El pellejo Bueno pues les había dicho Que vamos a la bachata Así que Vamos a la bachata Si señor Good morning Everyone Dijo el gringo Dale dale Tac tac Regálanos Corazoncitos A través del De tiktok A ver Venga Vamos La mejor versión De ti Papá No le he merecido Yo Reconozco Cada fallo Estropeé Tu corazón Por complejos De ser el rey Mi forma Devastadora Ignoraba Tu corona Y hoy se cambian Los papeles Acabó mi suerte Los llantos Que he causado Los pago con creces Por mi dictadura Por mis idioteses Termino en un remix Sufriendo por perderte Es que estoy aquí Observando la mejor versión de ti Es el karma de la vida Vean lo que me toca Hoy que ya no eres mía Yo te haría mi esposa Malgaste tu tiempo Arruiné tu cuento Tú fuiste demasiado Y yo poca cosa A ti estoy aquí Observando la mejor versión de ti Yo te hice sufrir Tú viviste la peor versión de mí Másateame Ok Navidad Te fallé otra vez ¿Dónde están los mejores oídos? Yo voy a decir Ya es Uy, uy, uy Leti Caltengo Muy buenos días Bienvenida Aldez Papaya Elfipiripao Leonel Pedro Pato José Flores Muy buenos días Juan Anita Good morning Javier Mi padrona Ven y planta respeto Cuando se hace Jeremías Muy buenos días Y dime si tú aceptas Este arrepentimiento Mi amor Porque te juro Que yo quiero cambiar Radio Tierra Dos de los mejores oídos Locos Y DJs Y Jeremías Y Jeremías Oh, yes Dolores Me volviste a dar Quiero asimilar Educarme a la doctrina De serte leal Dale, tac, tac Así, pícale, 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 pícale Una tremosa siempre activa mi existencia Ah, ah, ah Quiero cambiar, lo puedo jurar Pero algo magnético vuelve a alarme Y no es una excusa estaría mi padre Quiero cambiar, lo puedo jurar Soy como un perro en calor Siendo suelto en la calle Dime si me puedes avanzar porque aprendo Yo me quedo quieto, solo ponme un collar Soy desobediente cuando me pongo a derecho Pero si tú me entrenas no te vuelvo a fallar Dímelo, cata Cuando se acerquen otras yo comienzo a ladrar Y dime si tú aceptas tu repentimiento Mi amor, porque te juro que yo quiero cambiar Ay, seré tu perro tierno Ay, bebé, puedes confiar Desbújate el vestido Oh my God, oh my gatitos Pau, puh, puh, puh No me importa lo que has hecho A donde has dejado un brasier Solo la madre Teresa fue sagrada con la piel Que tire la primera piedra La mujer que sea santa No puedo borrar tu historia Ni quien vino antes que yo Dice el dicho que el que ríe Último ríe mejor Aunque algunos tocaron tu cuerpo Solo yo llegué al alma Tú besaste muchos príncipes buscando amor Te echaste sentimientos Nadie te entendió Tantas huellas en tu cama Pero yo fui quien se dio a tu corazón Hoy están los mejores sonidos Lo que voy a decir Que amor es sin saber por qué Oh, yes Lo has querido fuertemente No es de nivel Y me cuenta la almohada Ha presenciado mucho sexo en tu colchón Pero el amor es solo conmigo Bueno, pues gracias Gracias a todos A todos, a todos Gracias a todos los que están por acá Por acá de este lado También saludamos a todos Los que nos están escuchando A través de www.aztecafm.com Por ahí, por ahí Para buen amigo Mario Dímelo Mario También tengo secretos Que guardo en mi habitación De santo solo tengo el apellido Pero me siento celestial si estoy contigo No he vestido de garantía Así te quiero interrogar Y aunque me prestes tu diario No te dejaré de amar Los tropiezos, equivocaciones No te impiden ser dama Tú besaste muchos príncipes buscando amor Te lo echaste sentimientos Nadie te entendió Tantas huellas en tu cama Pero yo fui quien selló tu corazón Tú has falado En cien amores sin saber por qué Has querido fuertemente Te lo es de nivel Y me cuenta la almohada Ha presenciado mucho sexo en tu colchón Uy, chequeteta Por el amor solo conmigo Solo Solo conmigo Oh yes Bueno pues saludos para todos los Los amigos DJs y locutores Para todos los sonideros De verdad muchas gracias por la sintonía Estamos totalmente en vivo A través de www.aztecafm.com Radio Azteca Radio por internet Radio internet Radio pues si Radio online del La mejor radio Del momento Si señor Ya me hice Ya me hice bolas Por ahí por ahí saludando Y me cuenta la almohada Ha presenciado mucho sexo en tu colchón DJ tremendo Muy buenos días Bienvenido Gracias por la sintonía Una vez más recalcamos Y saludamos a todos los Todos los colegas Todos los DJs Todos los locutores Todos los sonideros De verdad muchas gracias Así que Hay nada más Hay nada más que dar Las bachatitas Solo Solo conmigo A ver Para acá Para acá Vamos a continuar adelante Con más música maestro Siete de la mañana Con trece minutos Totalmente en vivo A través de www.aztecafm.com Y también estamos a través de TikTok Bueno pues ayúdanos Ayúdanos a compartir Compartiendo 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 Saludos para Para DJ DJ tremendo Desde Queens Nueva York Gracias brother Una vez más Por ahí por ahí De verdad muchas gracias A todos A todos A todos en general Los que tanto Como los que están en TikTok Como los que están en A través de www.aztecafm.com Nos da bastante gusto Saber que Ustedes se reportan Con nosotros Esta mañana Por acá El buen amigo Botis También se está reportando Y dice que quiere Escuchar el tema De Kuni Kuni Por supuesto Viene bajando De grupo Este grupazo Grupo Mixteco Musical Y también saludos Para buen amigo Mario Franco Reportándose Dice Muy buenos días Cachetón hermoso Chulo pechocho Dice Me encontré Una rosa Para Otra belleza Ups Ya me pusiste Nervioso Ahora sí Dice Muy buenos días Para todos Los que están En sintonía Por Radio Azteca Echándose el mañanero Por acá dice Cachetón hermoso Chulo pechocho A eso ya le agregué yo Dice Un mix de Los Bibis Muchas gracias Que tengan un excelente día Espero que ya esté mejor De la garganta Oh Ya estamos al 100 Ahora sí Ahora sí Puedo gritar Cantar Lo que ustedes quieran Hacer lo que ustedes quieran Ah no verdad Si les digo hacer lo que ustedes quieran Se van a emocionar Entonces De verdad De verdad Entonces Vamos a mandar el tema Que nos pidió este compadre Donde está El buen amigo Amador El El buen amigo El buen amigo Amador Nos pidió este tema Así que súbele Súbele Amador Por ahí viene bajando también Algo de Grupo Misteko Musical Kuni Kuni Y los Bibis Para el buen amigo Mario Dímelo Marvin Marvin Juárez Recuerden Recuerden que Ocho de la mañana Llega Marvin Juárez Con el programa El Corre Corre Mañanero Dímelo Gabriel Gracias DJ DJ Tremendo Gracias DJ Tremendo En la casa Ahí están los saludos Para Letty De parte del buen amigo Marvin Marvin Juárez Oye Vamos 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 Dale Tac 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 En la pantalla Venga Están flojos Con los dedos Vamos Me quito la guana Me quito la guana Me quito la guana Me quito la guana Báilame cumbia 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 Me quito la guana Baila Me quito la guana Baila 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 Cumbia Me quito la guana Baila Baila Y goza Con la más Pepe Piojosa Hoy nada más Feliz lunes Feliz inicio de semana Para toda la bandera Venga Vamos Saquen el perico Hoy nada más Oye saquen el perico Así dicen Así dicen No lo dije yo Gracias Gracias a todos Por la sintonía Los que están llegando De este lado A darle con todo A darle con todo Si señor Bueno pues servido Radio Azteca Por acá Vámonos con el tema Vamos a buscar el tema Que quiere escuchar Este compadre Vamos a mandarle El tema Que debemos Para Buen amigo Botis Y también Saludos para Nuestro compañero Sonido Pechis El simpático El simpático De Brooklyn Nueva York Saludazos brother De verdad De verdad Este muchas gracias A todos Por acá Por acá Señores una vez más Si usted apenas Apenas se está conectando Si usted apenas Se está levantando Les digo Les chismeo Les comunico Que Si usted apenas Va a salir de casa Abríguese Muy bien Abríguese Pero bastante Bastante Bien Porque está Muy frío Bastante frío Esta mañana Más que nada Mucho Mucho viento Mucho aire Está corriendo Así que Si usted apenas Va a salir Abríguese Bastante Bastante Bien Para que no Le vaya Para que no Se vaya Enfermar Sale Póngase Ese gorro Los que tienen Los gorros De Radio Azteca Los que tienen Las chamarras De Radio Azteca Abríguense Bastante Bien Porque está Mucho Pío Pío Está muy frío Pues Sale ¿Dónde está el Kuni Kuni? Aquí está el Kuni Kuni Para Para el buen amigo Botis Ahí está tu tema Brother Así que vámonos Con el tema Del Kuni Kuni Radio Azteca ¿Dónde están Los mejores sonidos Locutores Y DJs? Saquen el perico Saquen el perico Así dice este compadre ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Dímelo Eduardo Eduardo Muy buenos días Y ahora Tengusteco Musical Bones Mix ¿Desde dónde te reportas Brother ¿Desde dónde te reportas? Buscaba su palomito Para darle su maíz Qué bonita Chaparrita La que anda por ahí Buscaba su palomito Para darle su maíz Kuni 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 Que caray Yo le daba su maízito Siempre sí Pero ahora no hay Pero ahora no hay Kuni 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 Pero ahora no hay Palomito Kuni Kuni Que caray Yo le daba su maízito Santiago Santiago Para Rafael Ruiz Y en especial Para Francisco Martínez El Punta Rodríguez Muy buenos días Oh yes Bajó, bajó de nuevo Ayúdenos a compartir Compartan, compartan Leo Aguilar Maritza Muy buenos días Pa, 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 pa 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 Ok Ok ¿Cómo baila Paulino Octavio Martínez Rosa Y hasta San José Laguna Oh yes Para la familia Ramírez Para toda la familia Que está en TikTok La familia del TikTok Muy buenos días Venga Vamos, vamos, vamos Vamos Dímelo, Charly Charly Madrugaste, brother Valentina Good morning También saludazo Para nuestro compañero Charly Charly River DJ Charly Reportándose Madrugando Madrugando Oye, brother ¿Qué se siente? ¿Levantarse ¿Qué? ¿Cinco de la mañana? ¿Qué se parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué se siente? ¿Levantarse dos horas? Dos horas Dos horas Antes de tu Tu horario Normal A ver, a ver, a ver A ver, cuéntanos Charly Cuéntanos Charly Por acá dice DJ DJ Tremendo Dice Por favor Una música El burro Mañoso Oye A ver, a ver, a ver O sea Yo pensé que era El burro Colón Burro Mañoso Por supuesto Estamos aquí también Preparando algo De los Bibis Para 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 el buen amigo Mario Franco Pero pues De una salimos 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 Y a ver Yo no sé Si esa es esta Rola Brother Ok Espero, espero Que sea Ahí está Ahí está Ahí está El burro Mañoso Y que lo podía Tomar El papá De ese burro También era un criminal Y cuando se enamoraba Vergüenza le hacía pasar Porque alante de la gente No tenía que tumbar Donde están los mejores Y se le tiran 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 Sí señor Así es Pasando lista En TikTok Pasando lista En Pasando lista En el Mañanero VIP Ahí están los saludos Para la Chopis Dímelo Pechis Recuerden Recuerden Señores Una vez más Rico Muy buenos días Bienvenido Dímelo Amador Amador Pa 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 Jejeje Tranquilo Buro Tranquilo Ay pero que burro Ay pero que burro Ay pero que burro Ay pero que burro Que venga la guardia Y la policía Me bujo atracó A la tía mía La tía mía De la pata Y la pobre vieja No podía hacer nada Y se le gritaba Múevelo pa'lante Múevelo pa'lante Múevelo pa'atrá Múevelo pa'lante Múevelo pa'atrá El baile del burro El baile del burro Oye muchachita A varios le dicen A varios A varios le dicen Así El burro El burro El burro Siempre 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 a la orden Siempre a la orden Oh yes Seguimos avanzando Demolo Bernice Bernice llegó Llegó Bernice La gente de Queens Nueva York Bienvenido brother Oye 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 Dale 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 Tocar Dale Tocar Tac 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 Esa pantalla A ver Bueno pues servido Ahí nada más quedó Quedó el tema El burro Mañoso Para el buen amigo DJ Tremendo Que se está reportando Desde Desde la ciudad De Bueno desde Queens Nueva York Para toda esa raza de Queens Ahí también ya se Se asomó Se asomó Y se sumó El buen amigo Bernice De verdad muchas gracias Gracias por la sintonía Por acá por acá Seguimos este Saludando Todos los que están En el chat del mañanero VIP una vez más Saludazos para nuestro compañero Sonido Peche Saludos Saludos para el buen amigo Bombón Dímelo Bombón Ese Bombón Donde andabas Bombón Dice Por acá dice el Bombón Dice Good morning Todos Todos A todos 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 También También la chapis Anda bien activa También de este lado Buen amigo Sonido Sonido Pechis Dice el DJ El DJ se fue De otro lado Está al lado Y como Y señores Seguimos avanzando Por acá Por acá No Usted Yo sigo con mi Yo sigo con mi cotorreo Así que Ahí está Saludazos Saludazos Una vez más Para buen amigo Amador Para buen amigo Bernardo Bernardo Buenos días Brother Bienvenido Gracias por la sintonía Como siempre Agradeciéndole a cada uno De ustedes Por el apoyo De verdad Nos da bastante Bastante gusto Que se reporten Con nosotros La gente De Queens La gente De Brooklyn Nueva York La gente De la República Mexicana Y por supuesto Toda la gente De este lado De Nueva Jersey Nosotros estamos transmitiendo Totalmente en vivo Desde el edificio Más alto De la ciudad De Paseig Nueva Jersey Saludos para la gente De Conérico Los lechugueros Los polleros Por ahí Por ahí Los de Los polleros Digo Los lechugueros De Wilford Conérico También saludazo Para los compadres Del sabor Ajá Como la gente De California También que se reportó Esta mañana De verdad Muchas gracias Vamos a mandar Un par de temas Más de este lado Que le debo Por acá Por acá A los compadres Algo de Al buen amigo Mario Le debo un par de temas De los Bibis Y ustedes Ustedes sigan Sigan pidiendo Sus temas Si vieron Lo que pasó Pues nada más Aguanten Aguanten para Dímelo a Cristán Dímelo brother También saludos Para Lore Lore La gente De este lado De Nueva Jersey Saludos para Ángel Y saludos También para Estela 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 se encuentra En Staten Island Vendiendo los tamalitos Esta hora de la mañana Señores Así que ahí está La invitación Aquí está Mira Aquí está Estela 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 Se encuentra aquí Aquí está Estela vendiendo Los tamales Ahí está Ahí está Estela Se encuentra allá En Staten Island La gente La gente de Staten Island Para que pasen allá Donde el famoso Pulguero A comprar Los ricos Deliciosos Y calientitos Atolitos Acompañados De ese De ese tamalito Se escuchó Migo raro Ese rico Delicioso Tamal Por acá también Le mandamos un saludazo A Yudi Pavia Todos los que están En el chat del mañanero Vámonos A ver Que dicen Que dicen Dice A ver Saludos DJ Charlie River Buenos días Feliz inicio de semana De parte de La Chapis Ahí está Por acá también Vámonos entonces Con algo de los Bibis señores Así 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 Como dicen O como decían Uy Súbele Piojosa Dímelo Jonathan Jonathan Muy buenos días A ver Quienes más Quienes más Están llegando De este lado Por acá dice DJ Tremendo Centroamérica En la casa Papi Oh yes Centroamérica En la casa Si señor La gente de Guatemala La gente del Salvador La gente de Honduras Hola gente de Nicaragua Muy buenos días Hola gente de Nicaragua Muy buenos días Te amo Te amo Yo quiero decir Que te amo No sabes amor Como extraño Sentirte muy cerca De mí En tus manos Mi vida la pongo En tus manos Ahí está Qué bonito Lo bonito Mi vida te amo Oh my god Oh my gatitos Radio CK Donde están los mejores Migos Locutores Y DJs El que sabe Sabe Si señor Linda mujer Yo me enamoré De ti Cuando sentí Tus caricias En mí Linda mujer Qué bello Estar de ti Y compartir Todo lo hermoso De ti Te agradezco Que me des Tu amor Tus besos, Tu alma Y tu corazón Me enamoré De tus encantos De mujer Oye No voy a olvidar El mes que te amé Si tú eres mi vida Dale Dale Tocar Dale Regálanos esos corazones Porque parece que Se estancó Ahí nada más Nos quedamos Dale Tac, 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 tac Tocar la pantalla Toca la pantalla Radio Azteca Donde están los mejores sonidos Locutores Y DJs Solo engaños Me diste Tú Radio Azteca Donde están los mejores sonidos Locutores Y DJs Yo te amaba Y vivía Para ti Que me querías No era verdad Y tú me amabas Solo para jugar Llorar Ay, qué triste vida Hoy solo me queda llorar Llorar, llorar, llorar A mí me tocó A mí me tocó A mí me tocó llorar ¿Qué hubo? Conmigo quiso jugar Llorar, llorar, llorar Hoy solo me queda llorar Era quien me debía A mí me tocó llorar Castigo Castigo Pa, pa, pa Esta mañana de lunes Lunes de recuperación total Lunes de cruditos Llorar, llorar Lunes de sopita A mí me tocó llorar Porque la mujer que amaba Conmigo quiso jugar Llorar, llorar, llorar Hoy solo me queda llorar Por querer a quien me debía A mí me tocó llorar Llorar, llorar, llorar A mí me tocó llorar Porque la mujer que amaba Conmigo quiso jugar Llorar, llorar, llorar Hoy solo me queda llorar Por querer a quien me debía A mí me tocó llorar Estica FM Es la estación que marca la diferencia Búscanos en Google Play Y en App Store Estamos las veinticuatro horas al aire Tenemos una programación variada Los mejores DJs y locutores Siente la diferencia en tus oídos Somos la radio online Todo mundo está escuchando Llámanos al número en cabina Doscientos tres Ocho ochenta y cinco Setenta y seis sesenta y nueve Pide tu canción favorita Y recuerda Somos Azteca FM No te pierdas nuestra programación Sintonízanos Grupo Mixteco Musical Se pone a sus órdenes Para todo tipo de eventos sociales Con la mejor música versátil Tres discos Y veinte años de trayectoria Nos respaldan Contáctanos al dieciséis cuarenta y seis Trescientos cincuenta y uno Veinte veinticinco Con Cardolino González Y al diecinueve diecisiete Tres setenta y cinco Treinta y cuatro ochenta y uno Con Jonathan González Búscanos en todas las redes sociales Spotify Pandora Youtube Facebook En Instagram Grupo Mixteco Musical Te invitamos al mercadito Sunset Park Ven y disfruta de una mezcla de colores y sabores Mmmmm Con nuestra deliciosa comida Además de las hermosas artesanías Y mucho más Estaba llegando el mariachi Cantando sones Con sus guitarras Y guitarrones Y también te podrás deleitar con la música de diferentes grupos y artistas locales La cita es todos los domingos de once am a siete pm Es el primer mercadito con capacidad de mil personas Atención emprendedor Reserva tu espacio al número nueve veintinueve cuatro ochenta y nueve cuarenta y tres sesenta y cuatro Dirección uno seis tres veintiséis Street Brooklyn Nueva York Consúmelo local Asiste y ten un agradable rato familiar Recuerda que la publicidad no es un gasto Es una inversión Y nosotros somos tu mejor opción La radio online del momento Con más audiencia En el área triestatal New York New Jersey Connecticut Y toda la República Mexicana Anúnciate con nosotros Más información Llama al Dos cero tres Tres cero cinco Tres cero seis cuatro Estamos de vuelta Estamos de regreso Después Después de los cortos comerciales Bueno pues señores Seguimos avanzando Saludando Saludando A todos A todos A todos los que están pasando Los que están reportándose a través de este lado Los que están pasando a través de TikTok Muy buenos días Feliz inicio de semana Recuerden Recuerden Que es lunes Once de marzo del veinte veinticuatro Y bueno pues una vez más Recordándoles que En la ciudad de Nueva York Nueva Jersey Y con Érico Pues amaneció bastante Bastante frío Está haciendo bastante aire Bastante viento Está muy frío Así que señores Si usted apenas va a salir de casa Abríguese bien por favor Así que vámonos Vámonos con más música por acá Vámonos con Algo de los tigres ¿Qué hubo? Súbele Súbele maestro Bienvenidos a su casa Mis hermanos Muchas gracias Por venir a la reunión Abrazarnos Si era justo y necesario Hoy que aún estamos Vivos con salud Salud por eso En familia Demos las gracias A Dios Hoy no hay malos Entendidos Ni reclamos Olvidemos Diferencias Por favor Los humanos Siempre nos equivocamos Y es de hermanos Perdonar algún error Salud Salud Por eso Disfrutemos Por favor De la reunión Radio Venga ¿Dónde están los mejores Esa reunión? Es pa' poner las cosas claras Entre hermanos Para olvidar las tonterías Del pasado Porque mañana lo mejor Pues ya no estamos Esta reunión Fue pa' volver a recordar Tiempos lejanos Tiempos de niños Que muy lejos se quedaron Cuando en nosotros Existía puro amor Si mañana No estuviera Me gusta recordar la historia De cómo nos conocimos Yo bien pregunto Y aquí mi compa Dímelo Belis Dímelo brother ¿Qué tal? Háblame de esa chica De ayer en la fiesta La de los ojos bonitos El pelo rizado Y sonrisa traviesa Disculpa la pregunta Pero antes de ti Yo bailaba con ella Y sería tan genial Que un día pudiera ser De mi cielo Mi estrella ¿Qué onda? ¿Qué tranza? ¿Por qué la pregunta? ¿Por qué te interesa? Ella no es del montón Si es lo que andas pensando A ella me la respetas No te molestes mi amigo Es verdad ¿Dónde están los mejores sonidos? Lo como es Y si tú no vas en serio Te ruego carnal Dame chance con ella Si es que tú estás pensando Que es un pan de miel Para libidinosos Vas a acabar probando Lo que yo cocino Y no hay nada sabroso Pero cálmate amigo Controla tus nervios Que no es para tanto Yo por ella me juego La vida completa Y estás avisado Oh yes Vamos a seguir con los saludos Para todos los que se están Reportando de este lado Ay no más Démelo 24-7 Creo que tomaste las cosas Del lado contrario Carnal yo no juego Esa criatura me gusta Pero te confieso Eso que voy muy en serio Yo pretendo tratarla Cuidarla Mimarla Y hacerla dichosa Y si se dan las cosas La llevo a la iglesia Y la vuelvo mi esposa Para para mi amigo Comento otra vez Eso que estás diciendo Por supuesto carnal Que yo voy muy en serio El amor no es un juego Hoy nada más Ahora sí ya entendí Me cayó bien el 20 Tu onda no es mala Yo te libro el camino Hasta te la presento Ella es mi carnala La de Mastecar Donde están los mejores sonidos Locuto de City DJs Y esta va para ti Que te queda como a ti Oye Oye Ahí va Ese tema para Leti Para Chapis Para Venado Rincón Todas las chicas que andan Andan pero al millón En las redes sociales Jonathan regresaste Que se ve su tumbao Usa su mejor perfil Pa' mirarse guau Tiene la red De llenas de fans Viendo que publican Le ponen corazones y likes A la señorita Chispas Donde están los mejores sonidos Locuto de City DJs Chispas Enseña su booty booty Para su trompita En todas las fotos sale Como muñequita Que hubo, que hubo, que hubo Y sexy, sexy Hace sus videos Para el Instagram Para el YouTube Para el YouTube Y el Facebook Tiene las redes llenas de gente Viendo lo que hace Apareció esta cosa Reina Good morning Reina García Buenos días Dímelo Vélez Saludazos Brother ¿Cómo estás? Muy buenos días Brother Por ahí, por ahí Saludos a todos Una vez más La Chapis Oye Chapis Por lo menos Le hubiera llevado El lunch A los pintores La gente de California Muy buenos días Es el centro de atención Cuando va de París Tiene las redes llenas de fans Quiero que publican Le ponen corazones y likes A la señorita Chis Wow Oh yes Y siguen los piropos Que se siguen leyendo En todos los idiomas Español Ingrés Francés Y hasta el japonés Francés Francés ¿A qué hora sales por el pan, mamacita? Jejeje Jejeje ¿Dónde andan ¿Dónde andan el roco? Azteca FM Es la estación que marca la diferencia Búscanos en Google Play Y en App Store Estamos las 24 horas al aire Tenemos una programación variada Los mejores DJs y locutores Y por ahí Siente la diferencia en tus oídos Somos la radio online Todo mundo está escuchando Oh yes Llámanos al número en cabina 203-885-7669 Pide tu canción favorita Y recuerda Somos Azteca FM No te pierdas nuestra programación Sintonizanos Dímelo Lorenzo Vámonos con más música señores Por ahí dice el 24-7 Que hoy ¿Hoy qué? Que hoy se bebe Así dice Hoy se bebe Hoy se bebe Hoy se bebe Jejejeje Para se olvidar Hoy se bebe 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 Por supuesto viene bajando algo de Vicente Fernández Sí señor Hoy se bebe Hoy se bebe Hoy se bebe Mi DJ Todo eso Ya Se me dijo que me amaba Pensé que Sube, 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 subele Pero en mi ama no traiciona Me estaba mintiendo Aunque el alcohol Aunque el alcohol es la salida Es necesario Para cambiar el paladar Después de ese trago amargo Hoy se bebe 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 Dímelo Aguilar Aguilar en la casa Paras de olvidar Las penas Hoy se bebe Olvido los problemas en casa Los dejo encerrado Jejejeje Te pasas de sabor La noche está para tequila Licor y agua ardiente Hoy yo me olvido del pasado Y vivo el presente Hoy se bebe 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 Nuestro WhatsApp 203-305-364-0205-FM Hoy se bebe Hoy se bebe Por lo que fue y por lo que viene Hoy se bebe Por lo que hoy día ya no duele Hoy se bebe Por quien me quiere y no me quiere Por lo que no me conviene, te repito ¡Oise! I know you like it Nos fuimos clásicos ahora ¡Ay, Dios! I can't take it over ¡Oise! Hoy se beben ¿Dónde están los mejores? ¡Méndez! 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 ¡Muy buenos días! ¡Oise! ¡Dímelo, Efigenia! ¡Oise! 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 Hoy se bebe, sí señor Bueno, pues servido Servido Ahí quedó, ahí quedó Por acá, por acá también saludamos a Efigenia Efigenia, muy buenos días Gracias por la sintonía Toda la gente de Union City Good morning A todos, a todos Por acá, por acá nos dice A ver A ver, Chapis, Chapis, Chapis Dice Hay público en Facebook Que escucha Radio Azteca Por eso tengo un chin de seguidores No entendí No entendí Si le mandas saludos a tus seguidores Bueno, pues ahí están los saludos Para todos tus seguidores En Facebook Por supuesto Usted que está en TikTok Pues nos pueden agregar también A través de Facebook Búsquenos como Radio Azteca LLC Así, búscanos allá La página oficial de Radio Azteca Y dale, dale like A la página Dale seguir la página Por ahí, por ahí Los que están a través de TikTok Por ahí, por ahí Saludazos A todos, a todos Cada uno de ustedes Hoy sí estuvimos bien flojos Con los corazones Pero ni modos Así que seguimos avanzando Señores Una vez más Saludos para Mario Franco Saludos para Botis Saludos para 24-7 Que hoy se bebe Saludos para Efi Saludos para nuestros compañeros Para todos nuestros compañeros Señores Una vez más Les recuerdo Cómo está el horario de hoy Después de Miguelito Viene llegando Nuestro compañero Marvin Juárez Desde Guatemala Sale Así que ahí está la invitación Para que sigan Sigan escuchando Radio Azteca De 8 de la mañana A 11 Con el corre, corre De 11 de la mañana A 2 de la tarde Llega el gatito de la radio De 2 a 4 Cerquita el corazón De 4 a 6 El ruco del sabor De 6 a 8 Llega nuestro compañero Carlos Carlos López El siempre guau De 8 a 10 de la noche DJ Oscar Mezclando en vivo 10 de la noche De 10 a 12 Para cerrar taquería Para buena Llega nuestro compañero DJ Charlie Desde la Ciudad de México Así están las cosas Señores Estamos comenzando Estamos abriendo La taquería Desde a las 5 de la mañana De 5 a 12 De la medianoche Se va el último locutor Así que Invitamos a toda esa raza Para que Para que descarguen Nuestra aplicación Totalmente gratis Totalmente gratis www.aztecafm.com Ok Ahora sí Con ese tema Saludamos a DJ tremendo Ahí está brother Radio Azteca Donde están Los mejores sonidos Locutores City DJs No te preocupes Venado No te preocupes Con tu presencia Es suficiente Así que gracias A todos Dale botis Dale botis Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te me vas a quedar Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley Por cierto también le mandamos un cordial saludo para buen amigo Juan Soriano Y saludazo para toda la gente de las carolinas Para buen amigo Agustín Muy buenos días a toda la raza de las carolinas Una piedra en el camino Donde están los mejores sonidos Locutores City DJs Era rodar y rodar Rodar, rodar, rodar y rodar También me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Servido DJ, servido Bueno pues ahí quedó Bueno ahí quedó algo de Bueno uno de los temas de Vicente Fernández Que nos solicitó el buen amigo DJ Tremendo En la casa Por acá por acá también le mandamos un saludazo A este compadre que se está reportando con nosotros De verdad muchas gracias Saludazos para este compadre Dice Saúl A ver a ver a ver Dice saludos Saludos aquí en sintonía Jesús Reyes El pastelero mayor Aquí presente Ponte algo de Julio Preciado Por favor Bueno pues de verdad Pastelero Thank you so much Dijo el gringo Pastelero Por ahí ya viene mi cumpleaños Para que te moches con ese bizcocho O sea el pastel Dale Pechis Gracias Pechi Por compartir La La transmisión Gracias a todos A todos A todos Por ahí Una vez más Invitamos a A los 900 Que están conectados Por acá Y los invitamos Para que Para que Agreguen a nuestro compañero Sonido Pechis Por ahí Por ahí El simpático Sonido Pechis El simpático Sonido Pechis Así búsquenlo En TikTok Agréguenlo Síganlo Alcáncenlo Para que pueda también transmitir A este compadre De verdad Trae un cotorreo Buenísimo Así que Ahí está la invitación Para que usted Si Si es de las personas Madrugadoras Como yo Para que madruguen Con el Pechis Levántate A las 5 de la mañana Con el Pechis Sí señor Oye Con este tema Nos despedimos Pero no le cambie No le cambie Que viene llegando Viene llegando Marvin Juárez Desde Guatemala Para el mundo mundial Sí señor Marvin dale Dale con todo Brother Feliz Feliz lunes Feliz inicio de semana Para todos Ay no más chiquitita Súbele pastelero Dale pastelero Dale pastelero 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 Pásale pásale Más teca Donde estamos Mejores sonidos Llegales Más teca Dij Más teca Más teca Teca Y por ocho meses Y apenas Me está queriendo Chaparra de mi amor Chaparra de mi amor Oh my God Oh my Goditos Me hagas sufrir Ya tanto Tú dices Que a otra Quiero Y por ti Yo ando Penando Radio Radio Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te adoro Te extraño Uy Botis Y así mi vida Yo te lo juro Que te amo Tanto Tanto Dice Dice que ando gritando Que me muero Por tu amor Si sabes que ando tomando Si sabes que ando tomando Tan solo ando navegando Entre copas Entre copas Radio Hazte cuenta Que fuimos tú y yo Dos hojas sin rumbo Que el viento arrastró Oh my God Oh my God Oh my God Cuando te tuve abrazada Juntito de aquel nopal ¡Arriba el pastelero! Se va a mochar con los pasteles Dice que te besaba Los pasteles porque quiero Uno, dos, de tres pisos quiero Ya luego que te espinabas Empezaste a llorar Uno, dos, tres Si yo ni siquiera me acuerdo de ti ¿Para qué andas contando Que ya te pedí? ¿Quieres resaltar entre todos? Sí Y no tienes ni idea de cómo Nosotros tenemos lo que necesitas S.G. Producción y locución profesional Espectacularmente diferente Creamos en audio o video Spot publicitarios para negocios Marcas, ID's para medios radiales Televisión, podcast Intros y cierres para artistas O grupos musicales Sellos para DJs Y todo lo relacionado en audio y video Comercial o institucional S.G. Espectacularmente diferente Con un banco de voces acorde a lo que necesitas Contáctanos al 502-3127-3082 O búscanos en nuestra fanpage como Espectáculos y eventos S.G. Bueno, pues servidor, ahora sí nos vamos De verdad, muchas gracias a toda la bandera Toda esa raza que estuvo con nosotros Acompañándonos Nosotros nos pasamos a retirar Pero no le cambien, señores No le cambien, no le cambien Que viene llegando nuestro compañero Marvin Juárez Desde Guatemala Para el mundo mundial Sí, señor Y también saludos para Judy Pavia De parte del pastelero Bueno, pues todos los que nos acompañaron A través de TikTok Muchas gracias Que tengan un excelente Excelente lunes Inicio de semana Regresamos mañana A partir de 6.30 de la mañana Pero recuerden Recuerden que La taquería Se abre a las 5 de la mañana Empezando a las 5 de la mañana Con sonido pechis De buen amigo Pedro Pedro Adorno Sale Pedro Adorno Sonido pechis Arrancando a las 5 de la mañana Nosotros llegamos a las 6.30 de la mañana 8 de la mañana Llega Marvin Juárez 11 de la mañana Llega el gatito de la radio 2 de la tarde Llega cerquita el corazón 4 de la tarde Llega el ruco del sabor 6 de la tarde Llega Carlos López 8 de la noche Llega DJ Oscar 10 de la noche Para cerrar De 10 a 12 de la noche Llega DJ Charlie Desde la Ciudad de México Así están las cosas Así que Feliz Feliz Inicio de semana Para todos Vámonos Nos fuimos Nos fuimos